Ahora damos paso a la división Huelmes Señor En este caso Hasta metro sesenta Todas han coincidido, unificado De esta categoría, competidoras Un momento por favor, un momento por favor Cometidoras ciento seis, Rubín Letona Jim Aldos Ciento siete, Elizabeth Romero, Matt Jim Ciento ocho, Kelly Maquera, Performance Sport Ciento nueve, María Rosas, Performance Jim Sport Jim también Y ciento diez, Milagro Guerrero, Rebo de Arequipa A línea de competencia De frente a los jueces Cuarto de giro hacia la derecha Continúe girando De espalda a los jueces Perfil derecho Ahora de frente a los jueces Muy bien Cambiamos posiciones Por favor, a ver, ciento diez con ciento seis Ciento siete con ciento nueve A ver, de inmediato De frente a los jueces Ahora cuarto de giro hacia su derecha Continúen girando Ahora perfil derecho a los jueces De frente a los jueces De frente a los jueces A la parte posterior Muy bien Muy bien Iniciamos el desplazamiento Con la número 106 Adelante Con la número 106 Con la número 106 Con la número 106 Podio de ganadores, tercera ubicación, competidora 106, Rubis Letona, Tim Aldos, segundo lugar, competidora 108, Kelly Maquera, Performance Sport, gana la categoría la competidora 107, Elizabeth Romero, Matt Dean. Nos preparamos para el absoluto, tomen nota por favor señores jueces de los números 104 y 107. Gracias, gracias.